El mensaje de la torre de Babel En aquel tiempo, todos los habitantes de la tierra hablaban una sola lengua, y usaban las mismas palabras. Y partiendo del oriente, los hombres encontraron una llanura en la tierra de Sinaí, y allí se afincaron. Ellos se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos quemados al fuego. Utilizaron ladrillos en lugar de piedra, y pez en lugar de masa, diciendo, vamos a construir para nosotros una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo, nos haremos famosos, y no seremos esparcidos por ahí, por la superficie de la tierra. Entonces, el Señor Dios se fue a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y dijo, mirad, ellos forman un solo pueblo y todos hablan la misma lengua. Esta ciudad solo es el comienzo de sus emprendimientos. Pronto, nada les va a impedir hacer todo lo que deseen. Vamos a confundir la lengua que hablan ellos, para que no se entiendan más. Así, Dios esparció a aquella gente por todo el mundo, para que no siguieran construyendo la ciudad. Por eso, ese lugar fue llamado Babel, porque en esa ciudad, el Señor Dios confundió la lengua de todo el mundo, y de allí esparció a los hombres por toda la superficie de la tierra.